La salida, arranca en la alargada, es mala para niña la Daymar, queda última aunque cerca. De inmediato por la parte central, Postal por el centro, Supernova van a pelear la delantera, igualmente ataca por la parte anterior y Street Dance, y también trata de meterse en la lucha, siempre Guerrera, pasa siempre Guerrera a dominar la prueba, Supernova corre en el segundo lugar, Street Dance aparece en el tercero, Postal corre en el cuarto lugar, en el quinto viene Señora Pilar por fuera, seguidamente trata de avanzar, muy mía y lo consigue por la parte exterior, a la par de Abuela Carolina, detrás está avanzando la Yegua Vibrata por la parte central de la cancha, posteriormente trata de colarse por la parte exterior, la Yegua número 13 Mont Royal que viene por la parte exterior, mientras que Bambolina se está quedando en los últimos puestos con Vice Emiliana del primero al último lugar, hay aproximadamente 15 cuerpos, 23-2, los primeros 400 metros Señora Pilar, igualmente Supernova están peleando la delantera cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final, cae muy mía por la parte exterior, Street Dance corre en el cuarto, en el quinto quedó Postal, Supernova por la parte interior, domina, insiste Señora Pilar, insiste también ahora por fuera, Abuela Carolina en los metros finales, pero está dominando Supernova, Supernova se escapa en la punta, Supernova número 11, solo hacia los rollos, esta no se la gana nadie, no puede perder Supernova, ganó Supernova número 11, para el segundo lugar el 7, Abuela Carolina en el tercero, Señora Pilar en el cuarto lugar, está entrando Mi Mía en el quinto, Street Dance, en el sexto, Vice Emiliana, en el séptimo lugar, está entrando Mi Prata en el octavo, Postal, en el noveno, Niña de Imar, en el décimo, Bambolina, en el undécimo, Mont Royal, en el duodécimo, Siempre Guerrera, corrieron 12. ¡Gracias!